Aquí desde Notre Dame, uno de los edificios más viejos de París, de la París Antigua. Todavía está en remodelación porque como se quemó, se incendió, no puede entrar uno adentro. Sigue en remodelación porque como se quemó, y lo siguen restaurando por dentro, Notre Dame, uno de los edificios más viejos de París. Muy bonito por cierto. Saludos a la banda, desde Notre Dame, donde empezó París. París, según el tour que nos dieron, París prácticamente comenzó en esta zona que es como una pequeña isla, que va alrededor del río Sena, y uno de los edificios más viejos de todo París, es el Palacio de Notre Dame. Aquí está toda la banda, aquí en la Plaza de Notre Dame. Todos descansando porque es viernes, es viernes en la tarde. Sí, como que está muy activo aquí. Y los parisinos vienen a divertirse. Qué bien. Qué bien. Están las chicas modelando. Siempre la exposición modelando. Notre Dame y el famoso río Sena. Qué buena onda. Mucha gente, porque es como parte del centro histórico. Entonces, toda la banda está aquí porque también es viernes. Viernes en la tarde. Viernes en la tarde. Y todos están happy. Notre Dame. Viernes en la tarde. 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 París